Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 11 de octubre. Al menos nueve personas ligadas a la Iglesia Católica en el norte del país permanecen bajo ciudad por cárcel, están siendo presuntamente investigadas y tienen prohibido salir de sus respectivos municipios sin informarles a la policía, confirmaron diversas fuentes a Confidencial. A las personas que han sido citadas por la policía les han dicho que los tienen vigilados, que los están observando y que tengan mucho cuidado con lo que hacen, sin acusarlos formalmente de ningún delito, reveló una fuente cercana a la Iglesia. En Ginotega, las citas policiales iniciaron a mediados de septiembre, mientras que en Jalapa ocurrieron después que el régimen ejecutó una nueva escalada represiva contra la Iglesia Católica, secuestrando seis sacerdotes en los primeros diez días de octubre. Los sacerdotes Julio Ricardo Norori, Iván Centeno, Álvaro Toledo, Yesner Pineda, pertenecientes a la diócesis de Estelí, el padre Cristóbal Gadea de la diócesis de Ginotega y el cura Ramón Angulo de la diócesis de Bluefields fueron detenidos por la policía sin que hasta ahora se conozca su paradero y motivos. Lea los detalles en confidencial.digital. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos rechazó este miércoles las medidas represivas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las instituciones educativas y la Iglesia Católica en Nicaragua. El rechazo a las acciones del régimen consignado en una resolución fue aprobada por aclamación e impulsada por las delegaciones permanentes de Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y Uruguay. La resolución condena la medida del régimen contra la Universidad Centroamericana UCA, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE y otras instituciones educativas del país por representar un grave atentado contra la libertad académica y un grave abuso contra la comunidad universitaria y la sociedad. El documento también manifiesta las preocupaciones con que ven los ataques del régimen contra la Iglesia Católica, las denuncias de detenciones arbitrarias de sacerdotes, incluido el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y la expulsión o prohibición de entrada al país de decenas de clérigos, monjas y laicos católicos nicaragüenses y extranjeros. De igual forma, la resolución de la OEA insta al régimen nicaragüense a respetar y garantizar los derechos humanos, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de conciencia, religión o creencias, la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica, el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Al menos 223 periodistas, comunicadores y trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses han abandonado el país por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018, según un informe divulgado por la red regional Voces del Sur y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia. El informe indica que al menos seis periodistas se exiliaron entre julio y septiembre de 2023 y a otros dos se les prohibió el ingreso al país. El estudio también señala que algunas radios locales que todavía operan en su versión análoga en diferentes departamentos del país han cambiado drásticamente su programación, suprimiendo completamente los noticieros y manteniendo una parrilla exclusivamente musical. Además, las emisoras han cambiado de razón social o formato de programación y en al menos seis casos, las radios mutaron a programación exclusivamente cristiana con un completo giro a la religión evangélica. El número de fallecidos en Israel por el ataque terrorista sorpresivo de las milicias islamistas de Hamas superó este miércoles los 1.200 y los heridos asciende a 2.900, según cifras ofrecidas por fuentes militares israelíes. En la franja de Gaza, los bombardeos israelíes por aire, tierra y mar han dejado ya 950 muertes y al menos 5.000 heridos. Los bombardeos contra el territorio palestino han continuado casi ininterrumpidamente en toda la franja de Gaza, con ataques contra edificios residenciales en zonas densamente pobladas, lo que causó víctimas, entre ellas, ancianos, mujeres y niños, informó la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas. Esta oficina de la ONU también indicó que el número de desplazados dentro de la franja de Gaza supera los 263.000 y se prevé que la cifra siga aumentando. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.